Buenos días compañeros, nosotros somos grupo número 6 y a mi me corresponde escenario del Future Progressive. En esta forma verbal se usa comúnmente para describir acciones que estarán en progreso en el futuro inmediato o distante. Además a menudo se usa para visualizar una actividad futura planeada. En esta estructura se utiliza el auxiliar will seguido del infinitivo verbo be. Para que la oración sea afirmativa, primero tenemos que colocar el pronombre y después el auxiliar will. Y para que la oración sea negativa, utilizamos want para que la oración sea interrogativa, tenemos que de primero poner el auxiliar will, después el pronombre. Como por ejemplo acá, I will be versin a ti vers tomorrow. En la oración siempre se le agrega al verbo in. Y para que la oración sea afirmativa, de primero volvemos el pronombre, el venido del auxiliar will, y después el verbo infinitivo be, y después el verbo directo de la oración. Buenos días compañeros, mi tema es el Present Perfect Progressive. En el presente perfecto progresivo se usa para decir que una oración empezó en un punto del pasado y todavía continúa en el presente. Para construir oraciones en este tiempo verbal se usa una de las formas del verbo to have, que se puede utilizar have o have, la forma del verbo to be, el pasado, participio, el presente, participio, o sea el verbo más in del verbo principal.